El Lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM. 102.3 Corren vientos de cambio en Chile. La región de Los Lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chelina de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención, Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes. Comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días. Agradecemos a Eduardo Ríos, ¿cierto?, que hay hablando de Cochamobos. Debemos, efectivamente, hablar más de nuestra región, de hermosas tierras, gente tan linda que se rompe el lomo todos los días, lugares tan cerquita de Portobón, pero tan alejados, tan alejados al mismo tiempo. Es gente que hace patria todos los días, soberanía, y hace un esfuerzo tan bonito. Es tan lindo siempre hablar de lo que ocurre en el sur de Chile. Pero nosotros estamos hoy día para hablar, como todos los miércoles a esta hora, de la Convención Constitucional. Este es un programa que cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción de Delegaciones Regionales de Osorno y de Puerto Montt. Y Radio Conquistador Red Los Lagos, salimos en 98.1 en toda la provincia de Osorno, 102.3 en la Cuenca del Lago Yanquihu, y ahí, efectivamente, en Raluña, en Senada, ahí no escuchan, ¿cierto?, en Ceballe tan lindo. Y 91.7, Puerto Montt. Días lluviosos, días de viento, días de frío. Era que no, si estábamos en el sur de Chile. Está lloviendo como llovía antiguamente. Muchísima agua todos estos días. Esto es el sur de Chile, estimados auditores. Y, mientras tanto, la Convención Constitucional sigue avanzando. Está en días cruciales. Cerca de 300 normas ya han sido aprobadas. Recordemos que el 29 de abril, vale decir, pasado mañana, comienza el fin de reacción del borrador. Y después vienen otras comisiones. Comisiones de armonización y viene una comisión para incorporar las normas transitorias. Y recordemos que el 4 de julio culmina este proceso para que, posteriormente, el 4 de septiembre, que va a ser un día domingo, estemos todos los chilenos con votos obligatorios, concurridos a votar, o sea, si se apruebe o se rechace este texto que están preparando estos 154 convencionales. Recordemos que este programa, en el primer bloque, y vamos inmediatamente con Soledad Oneto, que conversa con el abogado Alejandro Fernández, que es la convención en simple. Y a la vuelta hablaremos con un hombre del sur, con un abogado sureño que está vinculado a los pescadores artesanales, en fin, para hablar de cómo también la mirada desde el sur de Chile de este proceso constituyente. Vamos con Soledad Oneto en este programa de todos los miércoles en Radio Conquistado Retros Lagos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro gran programa para entender el trabajo que está realizando la convención. Nuestro programa, por eso se llama la convención en simple, porque básicamente se trata de una conversación y un acompañamiento al trabajo que está realizando la convención constitucional, que nos interesa muchísimo, que es tremendamente relevante para el desarrollo de nuestro país. Y es por eso que lo simplificamos junto a Alejandro Fernández, abogado y director ejecutivo de la Fundación Pacto Social. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien, Soledad. Nueva semana, más energía. Más energía, sí. Vamos con muchas ganas. Así que vamos a avanzar con sistemas políticos. Claro. Vamos, para quienes recién se encuentran con nuestro programa, ya les decía, acompañando el trabajo de la convención, viendo en qué proceso va cada uno el trabajo de las comisiones. Pero, además, nosotros hacemos una reversa que es súper importante. Ponemos contexto y tratamos de entender qué es una constitución, por qué se dividen en estas comisiones los trabajos y cuáles son los contenidos principales de esas comisiones, independiente de que más adelante van a llegar a un resultado final y de allí a la comisión de armonización. Bien, Alejandro, vamos a los sistemas políticos. ¿Qué son los sistemas políticos? Fíjate que yo no lo había escuchado nunca como un concepto tan relevante. Uno habla, en el fondo, en general, de la política, de cómo se divide el poder, etcétera. ¿Pero qué son los sistemas políticos? ¿Cómo podemos definirlo? Mira, voy a partir, como siempre, solo haciendo como recuento de los poderes del Estado. Siempre hemos hablado que a nivel constitucional podemos identificar principalmente tres poderes del Estado. El poder judicial, que ya hablamos en otro capítulo sobre la comisión de sistema de justicia, el ejecutivo, que es básicamente el gobierno del presidente, y el Congreso. Hoy día, cuando hablamos de sistema o régimen político, nos referimos principalmente a la interacción entre el gobierno, entre el presidente y el Congreso. Entre el presidente y el Congreso. De estos tres poderes importantes, dejamos uno fuera, que es el poder judicial, y hablamos entonces de cómo se lleva el poder ejecutivo con el poder legislativo. Tal cual. De hecho, eso es bien importante, Sole, que las constituciones, ese es como el mínimo que tienen que regular. De hecho, es como de las cosas más importantes. ¿Por qué? Eso es generar todo debate a nivel como de los expertos constitucionales. Entonces, uno dice como ciudadano, bueno, a mí lo que me importa son los derechos sociales, ¿cierto? Pero la verdad es que acá se juega harto. Y tu pregunta es clave, ¿por qué? Yo diría que principalmente por dos factores. Uno tiene que ver con la gobernabilidad, que suena también a una cuestión media abstracta, pero tiene que ver con que los gobiernos puedan ejecutar sus programas de gobierno, justamente. Que puedan cumplir su periodo presidencial completo, ¿cierto? Y que puedan, por ejemplo, si van a hacer una reforma a pensiones, que la puedan aprobar e implementar, ¿cierto? Así de simple. Entonces, ¿cómo te afecta a un ciudadano medio, a cualquier persona, cómo te afecta a ti, Solé? En que si el gobierno no puede gobernar, no se soluciona el problema de las pensiones. Por darte un ejemplo. O sea, es súper concreto. Por eso, por ejemplo, el caso, para darte un contraejemplo, es el caso de Perú, por ejemplo. Perú, tú has visto en la prensa, siempre sale ningún presidente, cumple ni siquiera el periodo de gobierno. Eso ya es un problema gigante. Solo un paréntesis. Hace muy poco veía que, nuevamente, el presidente, que lleva muy poco tiempo en ejercicio, dicen, está pasando por su peor momento. Es decir, a mí también me ha tocado viajar a Perú en elecciones y no solo hay una crítica ciudadana respecto de los políticos, sino que, efectivamente, los gobiernos no terminan su periodo. Una sucesión de presidentes. Exactamente. Nosotros estamos, como comillas, mal acostumbrados en que desde el 90 hasta ahora todos los presidentes han cumplido su periodo completo. Y eso igual es excepcional si uno mira al resto de Latinoamérica. Entonces, lo primero, como digo, es la gobernabilidad. Y eso tiene que ver con tener un buen sistema político, un buen sistema de gobierno, ¿cierto? Un gobierno bien hecho y un congreso bien hecho. El congreso, deja preguntarte de inmediato, ¿regula el presidente y el presidente al congreso? Depende del sistema político, del sistema de gobierno. Eso podemos después detallarlo más. Pero yo diría que el otro aspecto importante tiene que ver con la concentración del poder y el control del poder. Por eso es tan importante un régimen de gobierno. Porque si tú tienes, por ejemplo, un presidente que acumula todo el poder y tienes un congreso medio como cosmético, ¿cierto? Que en realidad no tiene poder, lo que termina pasando es lo que, por ejemplo, lo que estaba pasando en Venezuela o en Cuba, donde tú tienes, básicamente, ya no hay una democracia, ¿cierto? Tú tienes más bien un dictador, ¿cierto? Y eso también tiene que ver, justamente, como digo, con los controles y contrapesos del poder. Ya, a eso me refería en todo caso. Pero sé que más adelante nos vas a explicar otros detalles. Es decir, más que regularse entre sí, son contrapesos, que es súper relevante. Lo he aprendido también contigo a propósito de la discusión si debemos tener un Senado, un Senado igual al que tenemos hasta ahora, si tenemos que tener una Cámara, unicameralismo o bicameralismo, etcétera. Bueno, sobre eso he aprendido, entonces, que los contrapesos son importantes para que así, efectivamente, pueda haber gobernabilidad y esté medianamente representada la voz de todos. Exactamente. Acá hay que encontrar en el fondo solo un equilibrio. Por un lado está la eficacia del gobierno, ¿cierto? Que pueda ejecutar sus políticas con los contrapesos. Porque tú, claro, tú podrías tener un gobierno súper eficaz siendo un gobierno autoritario, ¿cierto? Que no tiene nadie. Pero el problema ahí es que no tiene límite su poder, ¿cierto? Y al revés, si ponemos demasiado contrapeso, finalmente no se puede gobernar. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Piñera? Si tú piensas, Piñera 2 tenía un congreso donde no tenía mayoría, por lo tanto impulsó un montón de reformas como la de pensiones, y resulta que no se pudo aprobar. Pasaron cuatro años y bachelé otros cuatro antes. O sea, llevamos más de ocho años discutiendo sobre la reforma de pensiones. O sea, así de concreto es el problema de la gobernabilidad. Así de concreto, claro. Cuando tú como presidente tienes por otro lado un congreso donde no tienes mayoría y efectivamente no puedes sacar tu programa adelante. Entonces, esto del sistema político es importante para la gobernabilidad y para que los presidentes electos democráticamente, como ocurre en nuestro país, o las presidentas puedan cumplir con ese programa de gobierno medianamente, ¿no? O avanzar, por lo menos en las reformas que la propia ciudadanía impulsa desde su voto. Tal cual. ¡Uy, pero aquí estoy! ¡Perfecto resumen! ¡Un siete! Vamos. ¿Qué tipo de sistemas políticos existen y cuáles son sus implicancias prácticas, Alejandro? A ver, primero yo diría que hay tantos sistemas políticos como países. O sea, el modelo chileno no es igual a ningún otro país, el peruano tampoco, y el argentino tampoco. Finalmente, tiene que ver como con las propias particularidades de sus países. Pero si tratamos de como ordenar un poco entre sistemas, podríamos hablar de un sistema presidencial, que es el caso que estamos más acostumbrados nosotros, ¿cierto? Pareciera, de hecho, uno como que encuentra que lo razonable y lo normal es tener presidente, ¿cierto? Que uno elige democráticamente. Pero la verdad que eso principalmente se da en América. De hecho, el sistema presidencial se inventó en Estados Unidos a finales del 1700. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Funciona el sistema presidencial. Y por lo tanto, lo que hicimos en Latinoamérica, en general, fue copiar un poco el modelo de Estados Unidos. En el momento que se empezaron a crear las repúblicas, ¿cierto? Independientes, se empezó a crear el sistema presidencial. De hecho, Chile, desde que partió como república, prácticamente tiene un sistema presidencial. Ok, pero entendiendo que hay tantos sistemas como países, sí podemos distinguir algunos que son más claros. Uno es el sistema presidencial. Exacto. Que ha estado rigiendo en Chile. Tal cual. Y tenemos como al otro extremo, por decir así, el sistema parlamentario. ¿Ya? Y vamos comparando. Vamos. Mira, primero, en el lado del presidente, presidencial, el presidente electo democráticamente por la gente, ¿cierto? Como Boric. Se votó en segunda vuelta, el que tiene más votos es presidente. En el caso parlamentario, en cambio, es el Congreso el que elige al primer ministro o presidente. Eso es bien llamativo. O sea, la gente, por ejemplo, en España, las personas votan por los parlamentarios y los parlamentarios tienen que generar una mayoría para nombrar un primer ministro o presidente. ¿De entre sus filas? Exactamente. De hecho, son parlamentarios en el fondo. Y ellos lo eligen. Entonces, es súper distinto. En el fondo, es como un sistema indirecto. Tú eliges los parlamentarios y ellos tienen que elegir al primer ministro. Ya. Verso el nuestro que va directamente el voto al presidente. Ya. Ahí hay una diferencia importante. Súper importante. Y culturalmente está muy arraigado también. Tanto allá como acá. Exacto. También, otra diferencia es que en el caso del presidente es jefe de gobierno y jefe de estado. Esto suena también medio técnico. Pero el jefe de estado uno podría decir que es el que representa al país. Representa al estado. Por ejemplo, el presidente de Chile cuando va a otro país, ¿cierto? A un acto protocolar o cuando firma un tratado internacional está actuando como jefe de estado. ¿Ya? Y jefe de gobierno básicamente gobierna, ¿cierto? Gestiona el estado, ¿cierto? El gobierno desarrollando programas de gobierno como decíamos, ¿cierto? Un programa de salud, de educación, políticas sociales tiene que ver con todo lo que es propiamente de gobierno. En cambio, en el caso de los sistemas parlamentarios es distinto porque están separadas las dos figuras. El jefe de estado, por ejemplo, en el caso de España es el rey. ¿Ya? Y de hecho, la verdad que ahora hace poco cuando fue el cambio de mando el que vino fue el rey de España, ¿cierto? Al cambio porque viene representando al estado español. Él representa a España. Exactamente. Ok. Y el jefe de gobierno representa al gobierno español. Exactamente. El presidente, de hecho, Pedro Sánchez, que es el presidente español, fue elegido en una negociación política dentro del Congreso. Sí, lo recuerdo perfecto. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Eso también es como bien particular, ¿cierto? Otro elemento también relevante es que en el caso del presidente el Congreso no puede, en principio, removerlo en términos generales. Está establecido excepcionalmente la acusación constitucional, ¿cierto? En nuestro caso. En nuestro caso. En el sistema presidencial. En el sistema presidencial. Sí. En los sistemas presidenciales es muy excepcional la posibilidad de removerlo. Sí. Y está súper especificado. Está súper especificado. Se repasó en su momento cuando algunos levantaron la voz y querían remover o presentar por lo menos una acusación constitucional que de hecho lo hicieron en contra del presidente Finca. Exactamente. Es muy específico respecto, dice como a, digamos, infringir gravemente la constitución o las leyes o afectar la seguridad de la nación. O sea, es muy relevante pero además requiere un cuórum más alto en el Senado por lo tanto es muy excepcional. En cambio, en los sistemas parlamentarios el Congreso puede sacar al presidente cuando quiera, básicamente, porque el presidente o el primer ministro depende de la confianza del Congreso. Es lo que se llama la moción de censura. Perfecto. Entonces también ahí tiene, bueno, podemos seguir haciendo distinciones pero en términos generales macro son esas diferencias. Ya, y en términos macro también, perdón Alejandro, si podemos distinguir estos como dos grandes sistemas o los sistemas que se aplican en la mayoría de los países o los países que conocemos tanto en América Latina como en Europa. Exacto, y entre medio tenemos un montón de mezclas. Hay híbridos entre, por ejemplo, el semipresidencial que se habla siempre de Francia donde, de hecho, ahora también están en elecciones donde se elige al presidente, al jefe de Estado se elige democráticamente que es Macron y el Congreso elige al primer ministro. Y lo mismo en Perú también son híbridos extraños porque supuestamente Perú es un sistema presidencial pero por ejemplo el Congreso puede remover a los ministros de Estado regularmente, de hecho lo están haciendo todo el tiempo. Entonces, como digo, al final no son sistemas tan puros sino más bien son medios mezclados y ahí está la dificultad cómo das justo en el punto para que se genere un sistema que tenga coherencia que funcione. Ahora, lo que entiendo de nuestra conversación es que tanto en el sistema presidencial como en el sistema parlamentario de todas formas tienes que buscar contrapeso sea quien sea la figura Presidente de Congreso Primer Ministro Jefe de Gobierno Jefe de Estado Eso es lo que estoy entendiendo es decir que cada uno de ellos tiene que ver un mecanismo de contrapesos entre ambos. Exactamente y también con otras instituciones además del Congreso por ejemplo y el caso del gobierno tú tienes por ejemplo el Tribunal Constitucional que también es un contrapeso por ejemplo para que el Congreso no haga leyes aprovechando una mayoría específica leyes que vulneren los derechos de las personas entonces ahí está el Tribunal Constitucional está la Contraloría también como otro contrapeso que fiscaliza en general las acciones los actos administrativos gastos de recursos del gobierno entonces tiene distintas instituciones pero súper importante eso o sea como que al final aunque suene un poco belatero las constituciones se tratan mucho de eso de crear poder y de limitar ese poder y de limitar ese poder que interesante mira lo que tú mencionabas respecto de los sistemas políticos ¿en qué estamos nosotros? ¿qué? ya hablamos de qué atribuciones tiene el Presidente de la República ¿qué rol juega el Congreso del Sistema Político? ¿podemos repasar algo de eso? ¿de cómo es actualmente en Chile? Sí porque en general sabemos que hay un Presidente y un Congreso pero el detalle a veces uno no lo maneja tan bien primero el Presidente en Chile es el principal legislador o sea uno siempre habla del Congreso el que hace las leyes pero la verdad que tiene más atribuciones el Presidente ¿y por qué? básicamente porque los proyectos de ley más importantes los puede presentar el Presidente solamente lo que se llama iniciativa de ley exactamente iniciativa exclusiva del Presidente iniciativa de ley y por ejemplo todos los proyectos que impliquen gasto gasto público tiene que ser del Presidente ahora cuando decían eso yo decía ¿y hay algún proyecto que no implique gasto? bueno de hecho la mayoría de los proyectos importantes tiene que ver con gasto sobre todo las políticas sociales de hecho tuve un montón de leyes que impulsan los parlamentarios que son como declarar el día del guaso día de no sé qué o sea hacen muchas leyes que son la verdad más bien como simbólicas más que como sustantivas no teniendo nada contra los guas no 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 perfecto pero obviamente hacer leyes sobre eso no es lo más urgente ni importante ya pero tiene que ver con quién tiene la iniciativa exactamente además el Presidente tiene la urgencia o sea el Presidente puede establecer cuál es la prioridad con la que el Congreso va discutiendo las leyes dice esta ley creo que se vote hoy día ahora o en pocos días en pocas semanas y lo tercero que también es importante en el ámbito legislativo es el veto el veto del Presidente que básicamente es cuando el Congreso ya aprobó una ley llega al Presidente para que la promulgue y él puede vetar total o parcialmente que es básicamente rechazar parte de esa ley ok recuerdo perfecto esa discusión a propósito del primer retiro del 10% del Fondo de Pension donde le preguntaba mucho al Presidente Sebastián Pillera si es que iba a vetar o no la ley exactamente era su último recurso estando en contra del retiro ahora ojo que no significa que se rechace por eso sino que vuelva al Congreso y ahí tienen que insistir al Congreso por dos tercios pero también una facultad bien relevante como que genera un contrapeso ahora como bien dices tú si uno mira un poco lo que ha pasado en el último tiempo en el gobierno y en el Congreso ni las urgencias se están respetando el Congreso hoy día fija la prioridad que quiere e incluso lo que decías tú el caso de los retiros del 10% se discutió mucho si el Congreso tenía iniciativa para eso y la verdad que estrictamente no finalmente reformaron la Constitución hicieron una vuelta digamos para poder hacer una ley sobre un tema que no le corresponde hacer perfecto eso en términos de contrapeso e iniciativas de ley ¿qué pasa con la práctica? lo que significa el bicameralismo porque en esta discusión que hemos tenido ahora he aprendido más sobre que el Senado por ejemplo actualmente la Constitución actual juega un rol de fiscalizador verificador o como como cámara revisora revisor un organismo revisor de lo que hace la Cámara de Diputados tiene más poder que la Cámara de Diputados o no no de hecho no eso es importante desde el punto de vista de hacer la ley no tiene más atribuciones de hecho se habla que nuestro Congreso es un bicameralismo simétrico cuando tienen las mismas atribuciones de hecho es tanto así que cuando no se pone de acuerdo la Cámara de Diputados con el Senado tienen que hacer estas comisiones mixtas donde se sientan senadores con diputados y tienen que llegar a un acuerdo y de hecho si no hay acuerdo no hay ley por lo tanto desde ese punto de vista tienen las mismas facultades lo que pasa es que tienen diferencia en otras cosas por ejemplo la fiscalización que es una atribución solamente de la Cámara de Diputados o la posibilidad de nombrar autoridades por ejemplo el Senado es el que aprueba el fiscal nacional o también participa en el nombramiento de otras autoridades entonces en ese sentido el Senado uno diría que tiene cierta como una figura distinta a la Cámara de Diputados porque son más viejos los miembros del Senado duran más tiempo duran ocho años duran más tiempo pero estrictamente son el mismo poder de hecho la Cámara de Diputados también puede funcionar como Cámara de Diputados porque los leyes pueden entrar por el Senado también indistintamente perfecto por lo tanto como te digo al final son equivalentes hoy día por lo tanto son un contrabeso absoluto entre uno y otro y cuál es la principal virtud de lo que dices tú pues justamente la posibilidad de revisar las cosas esto como cuando uno dice las cosas importantes es bueno pensarlas dos veces efectivamente es bueno que más ojos la vean es bueno que pase por más manos que otros tengan opinión si de hecho obviamente no se trata de condenar el unicameralismo el hecho de que haya solamente una Cámara de Diputados pero si uno mira nuevamente el caso de Perú por ejemplo que tiene solamente Cámara de Diputados la verdad que la experiencia no es buena tanto porque se exceden por ejemplo en el tema de remover ministros las leyes son poco reflexionadas o sea si uno viera las leyes que se han aprobado solamente por ejemplo en la Cámara de Diputados muchas leyes vienen con muchos errores técnicos y menos mal que existe un Senado que puede corregirlo y al revés también o lo mismo lo que está pasando con la convención porque la convención no tiene contrapeso hoy día básicamente aprueba las normas sin ningún límite y está lleno de errores de hecho en los textos que ya están aprobados si existiera otra Cámara que la revisara uno garantizaría que tenga mejor calidad las leyes que las Cámaras deben respetar el principio de paridad y plurinacionalidad ¿qué significa en la práctica? bueno esto es parte de las propuestas que están discutiéndose allá en la convención hoy día la Cámara de Diputados no tiene ninguna esa regla los diputados actuales diputados y diputadas no tienen ni plurinacionalidad ni tienen tampoco paridad pero hoy día yo diría que el ejemplo es igual que la convención la convención es paritaria ¿cierto? mitad hombre mitad mujer y además la plurinacionalidad o la participación de los pueblos originarios significa que hayan escaños reservados básicamente eso es hoy día si tú tienes 11 pueblos originarios reconocidos habría que a lo menos 11 escaños reservados o sea en la convención estamos viendo una buena réplica de lo que se está buscando con el modelo del sistema político sí de hecho es súper buena sí de hecho en todo sentido tanto en la forma de composición de una Cámara de Diputados como el hecho que sea unicameral es súper buen ejemplo y te muestra un poco también los problemas las tensiones las dificultades que tiene un modelo como ese han defendido que no que no se trata de un unicameralismo lo que están discutiendo sino que es un bicameralismo a propósito de este como Senado Regional en la práctica ¿por qué no lo sería? sí se ha discutido harto de hecho teníamos como las dos posiciones bien extremas algunos querían eliminarlo otros mantenerlo y al final están llegando a este acuerdo medio como híbrido donde hay algo como una especie de Senado pero no es Senado entonces lo primero el acuerdo hasta ahora por lo menos porque no se ha aprobado todavía el Senado desaparece como tal eso es importante que se crea esta Cámara Territorial o Cámara de las Regiones y lo que está pasando hoy día es que se estaría haciendo un bicameralismo asimétrico que se llama donde la Cámara de Diputados tendría las principales facultades para hacer ley y el Senado en cambio quería bastante restringir a sus facultades principalmente a materias que tienen que ver justamente con las regiones por ejemplo la forma de organizar territorialmente al país si van a crear una región eso tendría que hacerlo también el Senado participar o no sé cambiar las atribuciones del gobernador regional o la ley de presupuesto también participaría pero todas las leyes que tienen que ver por ejemplo con políticas sociales una ley sobre la salud sobre la educación las pensiones solamente la haría la Cámara de Diputados y quedaría excluida esta Cámara Territorial perfecto lo entiendo insistimos que esto está en discusión todavía vamos avanzando junto con el trabajo de la convención en materia de sistemas políticos que son tremendamente relevantes pero vuelve a explicarme así súper en simple lo que significa el bicameralismo asimétrico que tengo dos cámaras tienes dos cámaras pero no tienen las mismas atribuciones eso es muy en simple en fondo una de las dos cámaras tiene más poder que la otra y en el caso de la propuesta la Cámara de Diputados tendría más atribuciones que el Senado básicamente si fuese al revés si es que el Senado tuviese más atribuciones que la Cámara seguiría siendo un bicameralismo asimétrico y lo que tú tienes que buscar para perfeccionar un sistema político ¿qué es? ¿que ambos puedan hacer ese contrapeso entre sí? en parte sí pero en parte sobre todo lo que hablábamos antes lo mejor del sistema político es que el gobierno pueda desarrollar su programa de gobierno ahí se mide el éxito finalmente eso significa que salgan buenas leyes y que se pueda básicamente se pueda cumplir como gobierno con los compromisos de los programas de gobierno ¿por qué no podría desarrollar un programa de gobierno un buen programa de gobierno un presidente o una presidenta bajo un sistema de bicameralismo asimétrico? mira es súper buena pregunta yo diría que hay dos aspectos por un lado se excluye mucho a las regiones porque la Cámara el Senado lo que hace es representar más a las regiones lo que vimos con sus propias cámaras con sus propias organizaciones claro entonces lo interesante del Senado es que representa a las regiones la discusión del Congreso por lo tanto si tú excluyes de discusiones sustantivas como las pensiones lo que está haciendo es excluir en parte la voz de las regiones porque la Cámara de Diputados por naturaleza se compone según la población nacional por lo tanto tú tienes muchos más diputados de Santiago de Concepción o al Paraíso que el resto de Chile lo cual es razonable pero la gracia de que existe un Senado es que justamente equilibra en el Senado tú tratas de hacer más pareja la representación de las regiones entonces ahí hay un elemento súper importante y el otro elemento tiene que ver con el poder justamente si tú tienes un presidente que logra una mayoría en la Cámara Diputados por ejemplo está el riesgo de que abuse del poder en el fondo que tenga una mayoría específica durante cuatro años y como dicen pase máquina entonces por eso es bueno que haya un Senado o una Cámara Territorial que tenga poder para poder equilibrar tienes toda la razón además que se me había olvidado que el Senado representa efectivamente las regiones son los senadores por la región de Atacamba por la región de Aysén etcétera donde van con los compromisos propios de sus regiones exactamente o al menos así tiene que ser o al menos así tiene que ser me corregiste al menos así tiene que ser nos estamos quedando ya casi sin tiempo pero la Comisión además del sistema político y la estructura del Congreso ve el sistema electoral ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto? Sí, eso es bien importante porque no se habla mucho del sistema electoral y la verdad que por ejemplo con el sistema binominal antiguo lo que pasaba es que había un presidente y en el Congreso habían básicamente dos coaliciones ¿cierto? estaba la concertación y Alianza por Chile ¿cierto? entonces ¿cuál es el problema de ese sistema? es que había poca representatividad pero lo positivo es que hacía más fácil gobernar porque tú negociabas con un bloque solamente sí hoy día lo que pasó fue que nos fuimos como al otro lado al otro extremo mucha representatividad que eso es positivo pero se genera fragmentación con este sistema proporcional o sea hoy día si tú miras la Cámara de Diputados deben haber no sé 20 colectivos ¿cierto? distintos ¿para qué decir la convención? que son más todavía y eso es lo que genera justamente es dificultad para poder negociar tanto del presidente con el Congreso como también internamente como de las propias coaliciones dentro del Congreso exactamente bueno lo hemos visto en las últimas discusiones y por lo tanto eso incide también directamente en la gobernabilidad entonces por lo tanto tiene que ser un elemento que también esté en el centro de esta discusión y finalmente por eso se llama sistema por eso hablamos de sistema político porque involucra un montón de actores están los partidos políticos está el sistema electoral está el Congreso y el ejecutivo del gobierno ok ok ahora lo entiendo claro y entre todos estos sistemas debiesen conversar porque además me surge un tema en todo lo que tú has dicho más allá de los contrapesos de que efectivamente el gobierno pueda llevar adelante su programa político que haya gobernabilidad es una cuestión de tiempo es decir que no puedes tomarte meses y meses en las discusiones y en las negociaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado porque efectivamente pasa el tiempo y lo que se requiere es la aprobación de estas leyes para ir avanzando en la gobernabilidad exacto tiene que haber un sano equilibrio porque claro pasar todo muy rápido efectivamente es mejor tener una pura Cámara de Diputados pero tiene el riesgo de que salgan malas normas o efectivamente tener un bicameralismo bien hecho para que las leyes se puedan discutir en dos instantes y salgan buenas normas pero también obviamente procurando que haya negociación política y que se pueda básicamente cumplir con las leyes y con el programa de gobierno buenísimo entendimos mucho más acerca del sistema político sistemas políticos un millón de gracias por habernos acompañado esto es la convención en simple Alejandro nos volvemos a ver en una próxima oportunidad así que los invitamos por supuesto a seguir las redes sociales también de Fundación Pacto Social y agradecemos también que el programa sea apoyado por la Cámara Silena de la Construcción ojalá les sirvan bien o están viendo sus comentarios que estén muy bien convención en simple Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la convención constituyente y sus protagonistas directos ya volvemos con Siguiendo la convención Crece al ritmo de El Conquistador Puerto Montt 91.7 Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la convención constituyente ya estamos con Harding Nictel en Siguiendo la convención Continuamos con el programa Siguiendo la convención si efectivamente como hablaba Soleado Neto con el abogado Alejandro Fernández en estos días están entrando son negociaciones pero frenéticas hasta las 12 de la noche el caso del día lunes está hasta las 11.59 por el sistema político porque lo que se está proponiendo allí es que una una cámara de diputados y diputadas y que efectivamente el senado hoy día se llame Cámara de las Regiones para muchos estaba quedando una institución con muy pocas atribuciones y bueno ahí están están entregando al parecer más herramientas pero todo eso de que el viernes debiera que ha resuelto en el borrador por lo menos para seguir hablando del sur de Chile en este programa Siguiendo la convención con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción hoy día queremos hablar con alguien yo sé que es de Valparaíso pero vive en el sur hace harto rato ya él es abogado él es asesor de muchísimos pescadores artesanales abogado ¿cómo está Cristian Tapia? bienvenido a nuestro programa Siguiendo la Convención de todos los miércoles hola buenos días ¿todo bien? sí bastante bien superamos los temporales con la normalidad que nos no es cierto que hay en Porto yo sé que tú vives por ahí por carretera por la ruta lo que se llama la ruta 7 ¿cierto? que ahí por el estuario vives sí exactamente bueno imagino que como abogado con un hombre que le interesa lo que ocurre en la política me he estado siguiendo de alguna manera en este proceso constituyente recordemos que este 29 de abril es el fin de la redacción del borrador están trabajando pero rápidamente en tener un texto lo más acotado posible de tal manera para que después las comisiones respectivas ya la armonicen y porque la fecha que ellos deben entregar el último pleno va a ser el 29 de junio pero hablemos Cristian en tu condición de un hombre que está vinculado a la pesca artesanal a la discusión de las leyes porque los pescadores artesanales del sur de Chile han manifestado por lo menos preocupaciones aprehensiones por el artículo cuarto por la forma de estado el artículo cuarto que establece que es deber del estado proteger los espacios ecosistemas marinos marinos costeros propiciando las diversas vocaciones y usos asociados en fin y ellos ven que ven que en esto si queda tan normado de esta manera puede estar en riesgo el desarrollo de la pesca artesanal cuál es tu opinión cómo ves tú el legítimo que manifiesten estas prevenciones los pescadores artesanales Cristian Tapia bueno estamos en un proceso inédito no es cierto de construcción de una nueva constitución y ciertamente no es es el momento para que todos los grupos todas las personas puedan hacer presente su propuesta su idea sobre el nuevo Chile que se quiere construir en ese sentido uno no debería haberse asustado tanto con las propuestas iniciales puesto que era el inicio de un proceso ¿no es cierto? que poco a poco va convergiendo ya en un texto que tiene más de 200 propuestas de normas de artículos y que va configurando un un nuevo sistema para el funcionamiento del Estado chileno en ese sentido en una primera etapa habían varias normas que a la pesca artesanal le provocaban bastante preocupación especialmente lo algunas normas que declaraba por ejemplo el fondo marino como un bien común que no era objeto de uso y con eso se colocaban en jaque todas las concesiones marítimas como puertos muelles rampas concesiones de agricultura áreas de manejo que administran los pescadores artesanales que consideran el uso del fondo marino esa norma que estaba bastante alejada de lo que es la realidad quedó en el camino así como otras que también se planteaban no es cierto posiciones que uno podría llamar maximalistas o extremas y que yo diría gracias al a esta al sistema de votación de los dos tercios ha permitido no es cierto que todas estas cosas demasiado novedosas o demasiado extremas quizás en su postura han ido cediendo a aquello que ha logrado mayores consensos y en ese sentido yo diría que respecto a la pesca artesanal había un interés primero de que la constitución reconociera el carácter marítimo y oceánico del país lo dijo muy bien el profesor Juan Carlos Castilla que es doctor en ecología premio nacional de ciencia que él decía que debíamos dejar de hablar de Chile como una faja larga y angosta sino que debíamos decir que Chile era ancho profundo y azul ¿y por qué? bueno porque tenemos mucho más espacios marítimos que el terrestre tenemos una posición que mira tanto al océano antártico como al pacífico y por lo tanto nos interesaba mucho que la vocación marítima fuera reconocida en la constitución eso ocurrió en las distintas comisiones se han dado normas y justamente esta semana se aprobaron artículos que tienen que ver con esta materia uno de esos es este concepto nuevo que se maritorio del maritorio disculpa Christian disculpa estamos conversando con el abogado Christian Tapia que un abogado que se ha dedicado todos estos años a asesorar y trabajar el tema de nuestra gente de mar a la primera persona que yo le escuché el tema maritorio mira curiosamente fue a Harry Jurgensen incluso me llevó la atención que él lo dijera porque más bien un nombre claramente un nombre vinculado a la ganadería a la agricultura y se incorporó hoy día se incorporó el borrador que es una definición de Chile un país también maritorio ¿cierto? exactamente y este concepto del maritorio tiene un origen que hay consenso que fue una creación en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso que a propósito de la mirada de ellos de que había que redescubrir América del Sur ¿no es cierto? con ese concepto bien poético de la mereida ellos también en ese momento en los años 60 dijeron también América Latina hay que conocerla en su espacio marítimo en sus mares y ellos en esa época acuñan el concepto del maritorio que después es también ocupado para dar cuenta de la cultura específica chilota que es una cultura ¿no es cierto? de mar y tierra y que fue recogida por sociólogos de la Universidad de los Lagos está bien Cristian pero para seguir avanzando el tema del proceso constituyente porque claro hace años atrás se aprobó lo que se llama la ley lafkenche ¿cierto? porque los pescadores artesanales por ejemplo dicen que a ellos les preocupa los sistemas judiciales especiales de la autonomía indígena y la titularidad colectiva de bienes comunes en territorio indígena ellos tienen ahí una preocupación porque la experiencia con la ley lafkenche ha sido de dulce a gras y aquí podría seguirse profundizando se podría seguir profundizando una relación no amistosa con la misma gente que viene en el mismo espacio en el mismo territorio como se habla hoy día a los pescadores les preocupa que pudiera haber digamos estos sistemas judiciales especiales en el tema por ejemplo con respecto al uso del mar el uso del borde costero efectivamente la principal preocupación tiene que ver con la creación de los territorios autónomos indígenas y una norma que aún no ha sido aprobada pero que está en discusión en la Comisión de Medio Ambiente respecto de la exclusividad en el uso de los bienes comunes en la naturaleza en estos territorios y eso nos genera una preocupación respecto del acceso de los pescadores artesanales a los bienes comunes en la naturaleza marítimos a los cuales digamos a los peces ese es el punto yo diría que genera más discusión yo creo que el tema de los sistemas de justicia y ahí yo discrepo un poco en el sentido que los sistemas de justicia hay que verlo como una medida razonable atendido a la existencia de pueblos y naciones en nuestro territorio y que es como parte es parte del reconocimiento yo creo que a uno le suena le suena grave cuando se imagina que un por ejemplo un delito de homicidio pudiera estar siendo resuelto de distinta manera o con distinta normativa por un tribunal ordinario y un tribunal no cierto de un pueblo originario estamos hablando yo creo de cosas distintas estamos hablando de que existan sistemas de justicia en ámbitos donde uno puede establecer diferencias culturales pero no no en el ámbito del derecho penal de hecho la constitución las normas constitucionales que se han aprobado no hablan de sistemas de justicia paralelos por lo menos en el ámbito penal no en el ámbito penal quedó descartado sería algo claro quedó descartado es algo que va a ser más bien marginal que yo creo que va a tener tender más bien a materias que hoy día son competencias por ejemplo los juzgados de policía local donde uno puede advertir que pueden haber soluciones distintas pero mira Cristian tú que conoces bien a nuestros viejos de la pesca como se dice con cariño una de sus declaraciones dice ya que como sectores que trabajamos en el mar no estamos dispuestos a ser ciudadanos de segunda clase quedando expuestos a abuso y manipulación de algunos dirigentes ONG ambientalistas y activistas tal como lo hemos sufrido con la ley Lafkenche donde se nos ha denegado el acceso a espacios y territorios y se nos excluyó del plan de manejo siendo que ejercemos la actividad hace cientos de años todo esto riesgo se lo vemos diario en el comportamiento de estas comunidades yo no sé si tú compartes que se puede poner más limpiosa no sé si esa palabra es la adecuada más limpiosa la vida cotidiana en las comunidades aquí mira cuántos miles de personas trabajan en la pesca artesanal cuántos trabajan en la actividad acuícola en la meticultura allí pues pero los temores pueden ser o la prevención puede ser legítima Cristian Tapio ¿no? sí pero yo de partida no comparto la declaración que acabas de leer me parece que no es correcta yo creo que estamos enfrentados a un cambio en las reglas del juego en el país y obviamente un cambio a muchos asusta y más si tenemos complejidad en el día a día que no han podido resolver hoy día pensaba releyendo las normas que han sido aprobadas si uno ve el conflicto mapuche con la constitución actual con todas las herramientas que tenemos no se ha resuelto es posible que esta constitución que se está construyendo de otra manera que está reconociendo a los pueblos originarios que está estableciendo la posibilidad de autonomía en el desarrollo de estos pueblos yo creo que nos va a dar una alternativa de solución que hoy día no tenemos y en ese sentido yo prefiero ser optimista porque si esta constitución no se aprueba es una herramienta que no vamos a tener con la constitución actual la verdad que el conflicto con el pueblo mapuche con algunas comunidades mapuches no es posible ya resolver una aclaración en esa declaración la firma Jorge Busto Nilsson y José Verdugo Muñoz por si acaso es una declaración que sacaron si la conozco la verdad ellos son dirigentes de la región no son dirigentes digamos no son los mayores dirigentes representantes de la pesca artesanal en la región yo diría que representan un grupo minoritario pero además representa temores que uno escucha más bien en el sector acuícola en el sector empresarial yo creo que hay que tener ojo ahí en qué es lo que se está diciendo yo creo que que es preocupante hay un ripio hay una posibilidad de que la creación de los territorios autónomos genere problemas nosotros lo hemos abordado se lo planteamos incluso a la presidenta de la convención constitucional con dirigentes nacionales de la pesca artesanal pero también hay que ver esto como una oportunidad para el país y una oportunidad de resolver la violencia está bien porque hay otra declaración que firma Juan García y Antonio Vargas que son de la asociación de MERSAL donde ellos solicitan a los constituyentes tener presente la pesca artesanal en las decisiones que se están tomando porque claro anoche ayer martes el pleno votó por las regulaciones que tendrán las autonomías territoriales indígenas que aunque ya habían sido probadas no había mayor detalle de esta en definitiva se consagró que en el borrador de nueva constitución que son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público patrimonio propio donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derecho a autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales que integren el estado regional de conformidad a la constitución porque tú sabes Cristian que todas las encuestas que existen este tema de la autonomía territorial es un tema que comilla más aprehensiones temores dudas se manifiesta en la sociedad chilena cuando según el último censo el 12,1% se adcribe algún pueblo originario Cristian Tapia Sí Mire ese tema yo también le hago una vuelta pero pensemos ¿dónde está la población hoy día? La mitad de la población reside en la región metropolitana Sí, claro Y posiblemente desde la región metropolitana la visión de crear territorio autónomo no sea visto con la complejidad que lo podemos ver nosotros en el sur o en el norte del país Eso es lo que yo pienso También hay que tomar en cuenta que el voto para la aprobación o rechazo de esta constitución va a ser obligatorio Y eso yo creo que también va a ser un elemento clave a la hora de la aprobación o rechazo Yo quisiera darte solamente así unos tips de algunas cosas Sí, porque nos queda exactamente 60 segundos En materia de justicia se separa se eliminan los abogados integrantes que era un factor de intervención del poder económico en las Cortes de Apelación y la Corte Suprema Se eliminan las cárceles concesionadas y se asume que es un rol del Estado Se da autonomía a los gobiernos regionales Aquí el mayor cambio no tiene que ver con los territorios autónomos indígenas sino que en la nueva configuración del poder en torno a las regiones y cómo estas regiones van a tener facultades bastante importantes en relación a lo que tienen hoy día como por ejemplo la realización la creación de servicios públicos regionales Pero Cristian un solo cogoñito Cristian una cosa que la concepción es que ellos construyen y dan alimentación pero no están a cargo de la justicia con los reos eso sigue eso no ha habido nunca una modificación simplemente los privados construyen y se hacen cargo de la alimentación en fin pero todo el cuidado que solo está todo a cargo del Ministerio de Justicia eso para que también quede claro ¿no? Sí, así es Cristian Tapia son mira pucha son seis para las doce el día el tiempo pasa volando tú eres un gran amigo de la radio que tenemos que seguir conversando los próximos programas Cristian Tapia hoy día conversamos con Cristian Tapia que es asesor legislativo en materia de la pesca artesanal rápidamente hablamos la novedad que a partir del próximo miércoles vamos a estar hablando la hora completa con la gente del sur a partir del próximo miércoles hay un cambio de dirección en este programa Cristian que esté muy bien ¿ah? la lógica del poder de las regiones a partir de de este de este nuevo proceso constitucional no, no son mis primas convicciones Cristian ya, que esté muy bien ¿ah? chau, hasta luego hombre de regiones sí chau nos vamos rápidamente seguimos son mis primas convicciones yo creo en las regiones el poder de las regiones estimados auditores cuídense mucho aunque mañana jueves creo que no habrá lluvia pero eso es un decir aquí vamos a estar con lluvia por varios días más muchas gracias por acompañarnos a cuidarse que esté muy bien chau, hasta luego Fueron 60 minutos de diálogo finis chau, hasta luego chau, hasta luego